Yo no soy marineros Y esto es una ventana obviamente Que cuando caminemos hacia allá Va a estar más neva Salimos y todo esto es nuestra vista Estaba mucho más blanco que ayer Acá estamos sacando unas fotos Todo esto que ven alrededor Es genial porque son como copitos de nieve O sea, todavía no es nieve Es como una escarcha súper potente Así que hermoso todo Así nomás nos vamos a pasear por el centro Todo está nevado como en el centro Miren acá la esquinita, no está para pasar corriendo La curvita eh, hermoso Parece también un pueblo medio fantasma Y así a contraluz y todo les cuento que Este lugar es un pueblo con 200 Habitantes, así que tampoco esperábamos Mucha acción, una tranquilidad Y una paz, o capaz que En este momento alguien se murió y Todavía no descubrió en el Cádor, esos son mis pensamientos Tranquilos Parece una pista de patinaje Pero no lo es Ayer pasamos por acá, se caminó al centro Y saqué una foto para Instagram Pero ahora está con más nieve Action Somos nosotras solas en el pueblo Hay nadie más Como que algo atacó Hay un señor Es un zombie Es un zombie Estábamos viniendo a grabar una parte del lago Y Agustina descubrió que se puede bajar Vamos a bajar Voy a guardar la cámara porque les voy a mostrar la bajada Y tengo historiales Record de bajar culo patín Las cosas que tienen nieve ¿Qué tan difícil es? Nada difícil Ok ¡Bua! Se moría ahí la Chabel Estamos bajando gente Estamos bajando ¡Protecta la cámara! Amor me ayuda acá ¿Eh? No puede bajar Acá voy Mi princesa No puede ser usted Gracias Bueno, muestro desde acá chicos Ya me cansé No mentiré Bueno, mientras Agustina ha fotografié ahí Nosotros vamos a salir a pasear Todo es muy lindo Me hace acordar a mi ciudad A mi ciudad en Sino Porque no es así Pero alrededor Y en mi provincia Tenemos lugares así de lindos Y en la provincia del lado Río Negro también Bueno, toda la Patagonia es hermosa Así que Es hermoso No tenemos nada que enviar a las cosas Y se los voy a demostrar en un segundo De todas formas Me encanta este lugar Porque me hace acordar A mi Patagonia querida Ahí les muestro Miren lo que es esto Queremos ver los códigos para volvernos mañana Pero está un poco congelado Hay otra persona que no logró la migración Un minuto de silencio por la araña perdida, por favor Acá están nuestros barrios Acá podemos ver más del paisaje hermoso Queríamos entrar... Bueno, yo quería No sé si hago... Yo quería entrar de ahí hasta ahí Pero... Justo ahí viene un bote Y me parece que no entramos todos Ahí en el medio Capaz que podemos volver a la tardecita Ahora es la hora del almuerzo Así que vamos a ir a almorzar Igual, chicos Estamos a tres cuadras O sea, tres bloques Como le digan Tres cuadras Estamos a 300 metros del lugar Así que vamos a ir a almorzar Y después a la tarde... Y después a la tarde Vamos a... Tenemos una sorpresa Vamos a hacer una actividad divertida Con ustedes, obviamente Y a ver qué más hacemos a la tarde Mañana nos volvemos Pero después nos estresaremos con eso Vamos Quiero mostrarles que esos botes Y ese trailer, container, lo que sea Que dice National Activity Center Es de los Scouts Y está acá en el medio de... O sea, de la nada diría Pero está acá en el medio del pueblo Y no importa nada No hay un candado ahí ni nada Solamente avisa que son de ellos Seguridad del pueblo Bueno, gente ¿Se acuerdan de la actividad sorpresa? David nos va a llevar a... ¿Te acuerdan de David? Pues vamos a dar una vueltica en un bote Una vueltica en un bote En el alrededor del lago Así que si nos pasa algo Si nos morimos Esta es la cara culpable El instructor culpable Si morís no se emite esto No sé, yo voy a hacer un vivo desde el barco Bueno, me voy a buscar un chareco Y nos vemos en un ratito Bueno, gente, como le dije Como le dijo David Vamos a ir ahora a nadar alrededor O por ahí en el lago Antes que ocurra acá O por ahí en media hora Así que esta es mi bolsa de protección de celular Tesco Y David, claramente como instructor Trabaja acá Ya está acostumbrado Tiene eso ahí un poco más Tripodal Tripodal Un poco más modelo Y bueno, y nosotras Tesco Porque no lo queríamos preparar para nada Decatelon, patrocíname, gracias Tesco Me pueden mandar un par de hechizitos O algo para comer después de esto Bueno, vamos por allá Bueno, gente No sé si pueden ver Pero ahí hay dos barcos No se ven los colores En ese vamos a ir nosotros Pero tenemos que nadar hasta ahí Aparentemente No sé, hasta ahora no me han desmentido nada Pronto nos enteraremos Menos mal que traje la bolsa para el celular Bueno, gente Ya estamos acá Como ven David está trabajando ahí Porque es el instructor Muy bien David Acá está Agus mirando Porque no es la instructora Muy bien Agus Y acá estoy yo filmando Porque si me muevo a cualquier mitad del bote Probable que el bote se devuelta Así que... Yo estoy acá controlando la estabilización Y haciendo chistes de Titanic Que seguro que acá están re podridos Pero no importa Nos tomamos un botecito chiquito Que ahí está yendo Ese botecito chiquito Ese botecito chiquito Nos trajo hasta acá Y ahora vamos a... Acá Dar la vuelta al lago Supongo, no sé David no hubiera Lo único importante en este momento Es que Agustina no suelte la boya Hasta que David le diga Cuanto mis calzones más secos estén Mejor Agus, siéntate ahí Aquí estamos Voy a guardar la cámara Porque no sé qué onda el agua Si? Que nos vemos en un rato Oh por dios Esa tirada de boya Se va nuestro amigo Vamos, arrancamos Daión que no le diga Está preocupado Lo conocemos lo suficiente Esto no es Minecraft Esto es la vida real Vean ese manejo de timón Para un poco Ah Pintame como una de tus princesas italianas Te podes sentar en el suelo aquí si quieres Pero no sé si querrás Pues nada, ya estamos Está frío mi hermano Está frío todo acá ¿Cómo te sentís? ¿Estás nervioso de llevarnos? Mira sin manos Mira sin chalecos Mira sin bote Mira sin cámara No, un montón de plantas Que pase todo Yo me puedo comorir hipotermia Me pueden cortar tres dedos Pero la cámara tiene que estar segura No, metí Grabamos en un ratito Ahora voy a hacer un par de historias Porque la gente de Instagram No puede esperar tres meses A que yo edite esto Me encanta esta mierda Me encanta esta mierda Bueno, estaba haciendo una toma de recurso Pero chocamos O va a explotar, no sé Bueno, pronto lo descubrimos Várate pelotudo ¿Qué pasó David? ¿Casi morimos? Relájense Así como lo ven David el psicólogo Nada, nada de esto Es un error Le puedo hacer el efecto yo, mira Me tenía que haber afectado un partido Acá podemos ver Una especie de castillo No tenemos muy bien seguro que es Porque David tampoco sabe Es un castillo Es un castillo ¿Sabes de cuándo? De hace tiempo Esa es toda la información que manejamos, ok? Y es de una familia Es la dueña de ese castillo ¿Qué les parece? Encima es como un castillo vertical Como que no está construido No está construido En cuadrado Agustina Ya siente un poco de frío En los... En los reuniones a estas alturas Pero yo no porque Patagonia Patagonia es la pasión Me gusta tener frío en las manos Chau ¿De verdad te gusta tener frío en las manos? Sí Me va a sentir viva ¿Qué te pasa? Me va a sentir viva ¿Me querés analizar David? Todo empezó con mi mamá Madre que es hijo analista chaval Viva Skinner hostia Acá vino acá De prometer Eh Tengo los labios congelados Acá vino acá De prometer que nos va a llegar Hasta el fondo del lago O sea El fondo fondo no Hasta el fondo del recorrido O sea Es el final del lago en verdad O sea no hay más lago O sea Locoil se acaba ahí Y empieza Locoil Y luego el fiordo de clay Espero que estén escuchando algo esto Porque si no Subtitularlo va a ser un bajón Pero bueno Vamos hasta el fondo del recorrido Donde termina el lago Loco y Jet Va y se va a buscar hasta el final Porque el fondo es para abajo Gracias doctora Esto pasa cuando salís con una periodista Y cuando tu amigo es un psicólogo ¿Dónde estabas antes? Locoil ¿Y ahora? Locoil Gente Rodéense de artistas Porque somos más libres nosotros ¿Entiendes? Yo también soy artista eh Artista de psicoanálisis Joder con el psicoanálisis Logramos que David se enoje Y ven en las noticias que en el lago Loco y Jet Chocó un bote David enojado con el psicoanálisis Gente Acá estoy Estamos en el momento más lindo Que ya ponemos el motor Así que se escucha Quiero que preste atención al pantalón que Agustina tiene Agustina podes mostrar tu pantalón en Cardi Y Nicky Minach Y Flow Un Pavo Ranger ¿Qué pasa cuando mezclas a Agustina con un Pavo Ranger y Nicky Minach? Acá David muy responsablemente me ha dejado Me ha dejado, ya estoy re española Me dejó Me dejó coger el bote Agarrar y manejar el bote No puedo, tengo que traducirlo en español Tenemos una llave puesta ahí ¿Ahora qué hago? Pues coges la palanca Cojo la palanca La agarro Poco a poco Poco a poco Un poquito de poco Gira Gira a la izquierda No te desquice esto Esa es la derecha Esa es la derecha Esa es la izquierda Esa es la izquierda No te desquice esto Choque el auto ni abajo Gira, gira a la derecha Mamá, si estás viendo esto Te acordás como la estacionera auto Bueno Pará, loquita Para adelante No para ahí ¿Ahí? No, pero necesitas volver a poner el volante ¿Ahí? No Un poquito más No, pero necesitas volver a poner el volante ¡Ahí! 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 ¡Te voy a caer! ¡Me voy a caer! Pa, pa, pa... Te me voy a quitar en la cama. ...para bailar las pásenas del distinto, una poca desgracia. Estamos saliendo, ¿eh? Estamos saliendo por TV Nacional. No dijiste un poco a poco. ¡Pero mirá qué zurda es! ¡Mirá qué zurda! Porque tenés que... ¡De decreza! ¡De decreza! ¡Aaron, de greza por el otro lado! ¿De decreza? ¡Al medio, al medio! ¡Al medio! Así como la ven, periodista, aventurera, Agustina Yo esperando el freno de Agustina Nunca freno Gente, entre el frío casi que ya está oscureciendo Y que ya estamos llegando, voy a guardar el cámara Y nos vemos en tierra firme Miren gente, como está congelada todo el agua que tiene entre este gote Ya estamos en tierra firme, así que ahora Una ducha caliente porque estamos congelada desde el pelo hasta los pies Yo ya no puedo hablar, pero posta, no puedo hablar porque se me pegan, no siento mis labios Así que ahora una ducha caliente a comer Así que cierro el vlog acá Y nos vemos mañana, que tenemos que ver cómo volvemos a Londres Esa va a ser una aventura más de ver cómo lo hacemos Con el presupuesto que tenemos y los tiempos que tenemos Pero eso será una aventura por mañana Me parece que hoy fue suficiente, así que cerramos el vlog acá Y espero que se hayan divertido Gente, una cosa que me olvidé de contarles Con esta vista hermosa que tengo de fondo justamente Les contamos que nosotras con Agus fuimos las últimas personas En viajar en bote porque ahora cierran por la temporada Como vimos hay un montón de lugares que están congelados Fuimos las últimas personas en viajar acá En navegar en el bote Con ese dato de color, cierro este vlog Nos vemos mañana ¡Mitad ¡Suscríbete!